A veces, nuestras fortalezas se encuentran debajo de la superficie. Mi nombre es Yalitza Paricio. Nací en Oaxaca, del lado paterno mixteca, del lado materno triquista. Soy maestra de profesión y actriz en busca de la representación digna de la diversidad en pantalla. Cuando yo comencé en el ámbito de cine, existían comentarios referentes a mi origen, a mi físico. Me decían, no, tú no perteneces aquí. Una de las fuentes de inspiración fue Moana. Ambas salimos de nuestro lugar de origen que nos vio crecer, pero nunca abandonamos ese sueño de continuar y así lograr transformar cualquier situación adversa en un momento de aprendizaje, afrontando nuestros propios temores. Realmente podemos ayudar a las personas a luchar por sus sueños, así como también hacer que el resto respete los derechos de cada uno.